Hay amores guardaditos en nuestro corazón Esta canción es dedicada a todos aquellos que tienen en el alma ese amor especial y único ese eterno amor secreto No voy a hacer de cuenta que no exististe Y tú, ven y olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos llegar Y que esta despedida sea por el bien de Dios Inventaré algo nuevo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no me vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo Ni espacio Y en la distancia Será siempre eterno Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que nadie más Te amará Te amará como yo Te amará como yo Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que Te amará como yo Te amará como yo Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Que harás Mi eterno amor secreto Por ti mi hubo Tan lejos Por ti mi suave Te amará como yo Y en este video El día de marco Esmeralido El día de marco Esmeralido Esmeralido Lojo Puebe El día de marco Esmeralido El día de marco